Mayeria Alonso se sintió un poco frustrada con la gala de la casa de los famosos tres este domingo y es que la empresaria no soportó como fue tratada la novia de Aristeo uno de los habitantes de la casa es por eso que decidió realizar una transmisión en vivo desde su cuenta oficial en Instagram para hablar más a fondo sobre este tema y desde su punto de vista como ex habitante de esta famosa casa la polémica empresaria no dudó en reprocharle su actitud a los panelistas de este show pues le pareció muy fuera de lugar además nos reiteró que ya tiene sus favoritos de esta temporada y creo que ustedes ya saben de quién se tratan si quieren escuchar todo lo que Maye dijo en este en vivo los invito a que se queden viendo este video hasta el final hola amigos de noticias de la red bienvenidos comenzamos voten por Pepe porque ahorita somos Team Pepe y Team Patty porque es la casa de los famosos somos Team Pepe y Patty y ya Nicole sorry for you my love pero ya te debías de estar acá, acá afuera es más divertida que afuera dice que piensas de Dania chicas casi no lo veo, yo veo nada más lo que pasa en TikTok pero les quería enseñar esto porque se me hizo algo muy rudo, se me hizo muy rudito todo esto no me gustó les voy a confesar algo chicas no me gustó esto atacaron muy suena a la muchacha y no me gustó o sea no entiendo cuál es la función explíquenmelo por favor porque a lo mejor como no estoy muy en el show ahorita cuál es la función de un panelista atacar a las personas que van o sea se me hizo muy raro se me hizo muy raro chicas, no, no me gustó, no me gustó eso porque para empezar pues la novia va a apoyarlo apoyarlo ella yo me imagino que cuando invitan a alguien como cuando fueron conmigo que fue mi sobrina apoyarte para que te quedes ahí no atacarte para que te vayas o para que las personas se vayan a así o agarren un mal o sea eso que hicieron con Aristeo y mi mamá vota por Aristeo les digo porque a ella le encanta y es fan y si es alguien y si ha hecho algo porque mi mamá y muchas señoras que yo conozco que son fans de él y de su hermano que son por cierto gente muy amable porque varias veces se tomaron fotos con mi mamá en Chihuahua que iban de ahí para allá y no sé dónde se los encontraron en el aeropuerto y mamá quedó con un muy buen sabor de boca de ellos y yo no entiendo hasta qué punto chicas es o sea si tú vas a apoyar a la persona ustedes creen pónganle ese video a la chava esa ella si viera que eso iba a pasar ustedes creen que hubiera ido o sea esto es para que le den el tiempo y esto es cierto esto es eso es para que le den el tiempo a los familiares de las personas que están allá adentro que les den el tiempo de contar o o si la cagaron en algo que los que que su familia los ayude a salir de ese que los desatore y la gente ve otra cara o sea no y qué ha hecho pues no ha hecho nada o sea se me hace muy que digan pero qué ha hecho y que la que la Laura diga pero qué ha hecho Aristeo y que la Mane diga es un nominado más güey no o sea se supone que tenemos que respetar a los compañeros por el solo hecho de estar allí y cuando tú estás adentro de la casa les puedes decir a todos chango culero lo que tú quieras y pelearte pero ya cuando estás de panelista ya estás en otro nivel ya estás en otro escalón ya no eres uno más de la casa ya eres un panelista con experiencia ¿me entienden? no sé si se me hizo muy ruda la manera en la que atacaron así como a ti que te besuquea o sea güey ¿really? me estás diciendo no a mí me dicen eso y en dos tres les cae el hocico a todos neta y luego disculpenme chicas pero yo no sé yo sé que Laura y se los voy a decir y probablemente me voy a echar a mucha gente encima con esto pero Laura se ganó muchos fans muchos muchos fans cuando entró a la casa porque mucha gente no la quería y tenían un vaya un una perspectiva ya diferente y cuando entró a la casa vieron que era diferente al principio y al final ya vieron a otra persona ¿por qué no le dan el tiempo a esas personas de que ellos mismos se den a conocer cómo son cómo van cambiando con el tiempo cómo van siendo o sea no entiendo no entiendo eso yo Laura es una bueno ya y también o sea no me gusta tampoco por ejemplo miren ay no es que no no quiero decir porque miren luego me meto en rollos o sea y Mane se me hace raro que haya dado ese comentario porque ella es muy astuta con lo que habla o sea Manelic conecta su cerebro con la boca y no entiendo por qué están tomando esta actitud chicas no sé si es el nuevo el nuevo la nueva el nuevo concepto del show no sé no lo había visto créanme que llevo viéndolo apenas dos días me metí a tiktok a una página que estoy viendo que está subiendo y que está poniendo cosas y vi a esta chava y se me hizo muy culero porque la morra es bien educada si fuera una pinche vieja cabrona así como yo valeverguista y todo ah pues díganle lo que es es un pinche gana pero también hay que saber hablarle a la gente de Mayra Alejandra y se déjame entrar a tu envío para qué mija qué quieres decir ahora Laura chicas no tiene experiencia en realities Laura ni siquiera sabía lo siento y no es con afán de ofenderla ni nada pero creo que que la hubieran agarró de conductora o de otra cosa porque no siento que tenga experiencia en realities a qué me refiero con experiencia en realities a que al principio ya no se sabía las reglas de la casa muchas veces se quería salir no aguantaba barato ese tipo de cosas entonces se me hace como no sé no sé si en realidad Telemundo lo hizo para tener no sé no sé la verdad se me hace como es que los panelistas de antes de incluso incluso cuando Daniela se peleó con Yolanda Yolanda lo siento mucho pero fue muy fuera de lugar su comentario y atacar a una a una persona que estaba participando estuvo muy mal entonces no creo que sea el lugar de los panelistas pero a lo mejor ahorita ya es no sé y les digo que ellas dos bueno los tres hasta Jordi miren o sea vean la manera en la que le habla a esta chica o sea le dice tú que te besucas o sea un caballero no tiene y de Laura como que es güey es un ser humano que está participando y que tal vez está empezando su carrera y tal vez mucha gente no lo conoce acá pero en México lo conoce mucha gente y se me hace muy despectivo eso y con la chava me dio neta me dio pena o sea me dio pena y luego le dice Laura qué es qué es y mané un nominado más o sea imagínense la mamá de este muchacho o sea no mamen o sea como que es güey es un pinche ser humano güey o sea no mamen se me hace culero eso no creo que quieran limpiar la imagen de Nicole chicas eso quítense de la cabeza miren Telemundo no Telemundo a veces como cualquier televisora meten a personajes a shows que ni siquiera ellos saben cómo van a funcionar o si no van a funcionar entonces no creo que Telemundo chicas tenga un una palanca pues Nicola y esas compañías chicas no se mueven por medio de de palancas ni de eso ya no existen las compañías chicas eso es mentira se puede ver como que sí por lo que ella habla y lo que dice pero no chicas van a ver que ella va a salir o sea estoy casi segura aparte él ganó exactamente él ganó el hexatlón o sea para ganar el hexatlón tienes que tener una puta condición física exagerada que no cualquier pendejo la tiene tienes que tener una disciplina de poca madre que no cualquier pendejo la tiene yo no la tengo yo no la tengo ser un líder güey es una madre o sea esa madre no cualquiera no cualquiera puede liderear entonces no sé se me hace como mucho no sé no sé dice tú crees que los votos no cuentan miren a mí lo único que se me hace extraño es por ejemplo cuando yo fui nominada y que me sacaron el día que me sacaron de la casa de los famosos el show fue grabado en México que son dos horas antes de aquí ¿verdad? fueron dos horas antes cuando ellos dan los resultados no sé si me van a entender cuando ellos dan los resultados acá apenas iba a salir el show el West Coast y el East Coast tienen diferentes horarios es por ejemplo cuando yo hice el programa de siéntese quien pueda lo hicimos tres horas antes de aquí o sea lo hicimos a las tres de la tarde de aquí que sale a las seis y media de aquí lo hicimos a las tres y media porque en Miami ya eran las seis y media no sé si me entienden entonces no sé si en realidad los votos del East Coast cuentan o no digo del West Coast o sea de California de la hora de California cuentan o si cuando está el show ese ya pasó el show ya votaron ya fueron nominados y eso no sé si me si me entiendan si me entienden lo que les digo eso de los de de los votos por ejemplo cuando yo estuve la gente mía era del lugar de acá de Los Ángeles de esta costa de Los Ángeles el show se grabó dos horas antes entonces cuando van y votan ya se acabó el show allá cuando votan acá no sé si me entiendan si me entienden chicas o no 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 es en vivo chicas no es en vivo y esto no es nuevo para nadie o sea los programas siempre se graban antes o sea no puede ser en vivo en todas partes a la misma hora si me entienden o sea es en vivo pero allá o sea se está pasando en vivo totalmente en vivo pero de aquel horario nosotros lo vemos retrasado no sé si se han fijado que a veces hay gente que ve el gordo y la flaca aquí a la una y hay gente que lo ve a las cuatro si no tienes cable son tres horas de diferencia sí claro que cuando empiezan a votar dos horas ya habían grabado ajá exactamente a eso me refiero entonces no sé en México si es en vivo bebé sí pero en México son dos horas más que acá o sea que es en vivo allá pero aquí todavía no no sé si me entiendes bebé entonces los votos no o sea porque van a ser dos horas y cuánto duran las votaciones ay bueno yo ya me estoy metiendo mucho en esa teoría no me vaya a hablar a mí ya me estoy metiendo mucho en ya es que yo la verdad soy bien pero bueno pues ya y los votos no sé no sé los votos de New York no sé dice pero pues ese no es el único día para votar se toman los de la otra semana no el show no está arreglado chicas los votos sí cuentan pero miren claro está claro está antes decían Cervoni va a ganar y pues no ganó y muchos decían no fue frau que no sé qué y pues ganó Ivonne que a mí me encantó que ganara Ivonne también o Cervoni cualquiera de los dos pero no me gustó que no estuviera Ivonne tampoco Ivonne debió de haber sido panelista Ivonne Ivonne debió de haber sido panelista me hubiera encantado ver a la Ivonne ahí dice pero se va a hacer la hora de México no puedes no puedo me puedes dar un consejo claro que sí fue por el 1% de votos que ganó Ivonne sí también cuando yo ah estuve con con este señor fueron ay no pero yo gracias a Dios que ya no estuve en ese show yo no hubiera aguantado allá adentro ay no me hubiera agarrado del chongo con New York pero aquí somos Team Pepe y Patty chicas yo voté mandé este el link a toda la gente que yo conozco en mi whatsapp se los mandé y somos Team Pepe y Team Patty Daniela como te cae a mi Dani me cae bien a mi todos me caen bien chicas o sea yo no soy yo soy cero pedos con esa gente nomás que me gusta también decir cuando algo está bien o cuando algo está mal ay a mi me hubieran metido a la casa de los famosos esta no a la otra dice si el show empieza a las seis debemos de votar a las cuatro sí mija exactamente pero no lo hacemos por eso los votos se van más para la gente que está allá le llevarás flores no chicas no como creen ni me conocen ni lo conozco yo a él que gane un hombre esta temporada si debería de ganar un hombre no yo chicas si yo hubiera estado en esa casa o sea si yo me hubiera quedado más en la casa la vez pasada ay no chicas hubieran salido pelos y pedazos de calzón de chingo de viejas y mías también me hubieran partido la madre tal vez también ahí cómo sientes a Dania fíjense que no la no a mí chicas es que yo la verdad cuando ya veo la personalidad de alguien como de patilla o sea ella 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 es me gustó me gusta su personalidad y pues de Pepe también y si hubieras te hubieras animado a estar con tu cuñado ahora ahorita sí hace un año no porque hace un año yo sí les pregunté les dije si quieren que yo esté no quiero que estén ellos y ya pues no me dijeron ay no pues si tú no quieres no me dijeron oh no están contemplados para esta temporada ah ok chido también en la otra temporada me tenían contemplada de hecho a mí me iban a meter pero como yo mi papá había fallecido en ese tiempo pasó todo eso estaba enfermo me tiró una mano pero yo me acuerdo que yo iba a entrar cuando salió cuando salió esta Kimberly yo iba a entrar hemos llegado ya al final de este video pero si te gustó no olvides suscribirte a este canal noticias de la red si es que aún no lo has hecho y dale click a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que tengamos un nuevo video y no te pierdas ninguno de ellos es muy importante también que me dejes saber tu comentario exprésate en la cajita de comentarios y recuerda que también puedes darle like y puedes compartir este video como apoyo a este canal yo te espero en el próximo video hasta pronto ¡Gracias! Gracias.